Perfecto. Entonces, en nombre de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, como su presidente, me da alegría darle la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo organizado por Antonio Martino, que tiene que ver sobre los cambios en la administración a partir de las nuevas tecnologías. Esto es un ciclo que tiene un fuerte suceso para los estándares, naturalmente, que tenemos en la academia, en lo que hace audiencia. A posteriori de las presentaciones, no obstante que a veces el número de participantes directos es pequeño, las conferencias tienen alrededor de 300 vistas en el canal de YouTube de la academia, donde queda registrada, naturalmente. Eso es una cosa importante, no obstante que nosotros hacemos lo que se denomina una difusión para nosotros masiva, que son unas 1.500 personas aproximadamente. Así en suma, entonces, esta es una nueva sesión del ciclo. Y en ese sentido, entonces, quisiera, en esa tarde particular para la Argentina, ya que estamos, es auspicioso que sigamos interesados en escuchar estas cosas que hacen a la gobernanza, a la administración. Pero bueno, es la única forma de ser positivos en una circunstancia que, lamentablemente, no parece ser a nivel de nuestro país. Así entonces, Antonio, por favor, te dejo en uso la palabra para que des comienzo esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y gracias a todos los participantes. En el día de hoy, yo voy a comenzar con una pequeña advertencia a los participantes. Si ya están inscriptos, no se vuelvan a inscribir cada vez. Entonces, utilicen siempre el mail, el software que le indicaron la vez que pudieron entrar. Porque si cada vez se vuelven a inscribir, como nosotros tenemos un cupo, se llena el cupo y después no se puede inscribir nadie. Hecha esta aclaración, entonces, bienvenidos a la séptima reunión del ciclo de Luis XIV al Estado Inteligente. En el día de hoy, tendremos dos conferencias, la primera de Alessandro Piccarone y la segunda de Jesús Cano. Alessandro Piccarone es abogado. Ha dictado conferencias en el tema de identidad y la privacidad de los menores en Internet en la Universidad Federico II de Nápoles. Colaboró con la publicación del libro The Values of the Charter of Internet Rights. Y también participó en el volumen La Administración Pública del Futuro, Retos y Oportunidades para la Innovación en el Sector Público. Podemos decir que, con Valentina Zapupo, Aliu y Piccarone, son los cuatro haces de nuestros jóvenes talentos en este ciclo. Dicho esto, paso la palabra a Alessandro Piccarone. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Volevo innanzitutto agradecerles por la oportunidad que me ha dado concesse de participar en este ciclo de conferencias. Y soy feliz porque la encuentro con una experiencia muy formativa y estoy feliz de estar con vosotros. Yo comincaré con una premisa. Yo propongo las preguntas. No tengo respuestas seguras, no tengo respuestas certas. Espero solo que haya un respiento para refletir. refletir un su alcuni passaggi o obviamente opinión ma come tale mi fará piacere poi condividerla e ascoltar anche opciones diversas e appunto no 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 certezas su quello su quello che dico perché un argomento tratto un argomento che è un argomento abbastanza in evolución e su cui però è bene discutere e prima domanda io da cui parto e che da inizio alla mia alla mia al mio discorso è se esiste un limite alla libertà di manifestazione del pensiero e se c'è se esiste qual è questo va questa domanda vale sia nella vita reale sia i social network e perché c'è una c'è una premessa che cioè tutto ciò che si condivide sui social ha anche secondo il mio pensiero una conseguenza nella vita reale è comunque collegato alla vita reale non dobbiamo immaginare la vita reale e la vita dei social network come due due elementi che non si toccano mai e su questa premessa io credo che esista un limite in qualche modo a alla libertà di manifestazione del pensiero cioè non si può dire esattamente tutto ciò che si vuole ma non è il punto che secondo me è più problematico da definire è qual è questo limite dove fin dove possiamo spingerci a dire tutto ciò che vogliamo perché io credo che le parole diano in qualche modo una certa eh una certa concretezza a ciò che si pensa quindi se diciamo qualcosa di offensivo stiamo pensando qualcosa di offensivo se stiamo eh proponendo un discorso d'odio noi lo stiamo in qualche modo eh lo stiamo qualche modo pensando e nel momento in cui eh proponiamo eh nei momenti in cui proponiamo qualcosa di un concetto violento qualcosa di violento eh e perché lo stiamo pensando e se lo stiamo pensando eh può darsi che daremo in qualche modo che che eh faremo anche qualcosa di violento in Italia si dice che anche il cane in Italia non morde però mh non è non è e quindi si limita solo ad abbaiare si limita solo a a spaventare però non comunque in ogni caso non mi sembra eh qualcosa da 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 proporre ulteriormente quindi per me uno limite una prima opinione mia personale è che tutto ciò che è evidentemente un discorso d'odio è evidentemente un'offesa e evidentemente qualcosa che può eh eh in qualche modo eh essere discriminatorio non sarebbe bene che non rientrasse nella libertà di manifestazione del pensiero perché mh mi è capitato anche studiando questo argomento affrontando queste problematiche mi è capitato qualche volta anche di mh sentire uno questo tipo di opinione cioè in realtà chi viene in qualche modo offeso singolarmente o come categoria di appartenza eh immagino le categorie di persone che più possono essere in qualche modo discriminate o offese mi è capitato anche di sentir dire mh in in realtà bisogna eh bisogna eh reagire in un modo spiritoso per in qualche modo disinnescare il cosiddetto hate speech mh questa strada per quanto qualche botta efficace non mi sembra quella più adeguata perché in qualche modo si sta dicendo a alla vittima eh al destinatario di un'offesa si sta si sta dicendo come deve comportarsi io sono dell'idea che sarebbe il caso di evitare del tutto le offese imparare a evitare discorsi offensivi e e arriviamo eh alla alla seconda domanda esatto cioè che forse la domanda su cui più si può discutere più c'è incertezza e cioè se i social network possiedono una linea editoriale se da un lato i direttori dei giornali o chi gestisce una casa editrice o una rivista ha facoltà ha il potere di stabilire chi dice cosa almeno relativamente al proprio ambito ehm la domanda è anche i gestori dei social hanno questo potere da un lato quindi noi dobbiamo che è il credo che si ha congelato picarone alessandro picarone no no te escuchamos ora si vede si vede si vede no pori bueno son maquinas y estamos en un mondo de posibles errores y a veces sucede al dottor picarone se sta reconectando profesor che le passa al dottor picarone se sta reconectando profesor ah perfecto perfecto lo esperamos con con pacienza además aprovecho porque está en la sala viendo la conferencia Alejandro de Palma para quien el tema es importante porque es el es el director de la y el responsable de la editorial Astrea que también promueve estos estos concursos estas conferencias así que la línea editorial es una visión llevada a cabo por cualquier persona que se ocupe de los contenidos este año Astrea cumple 50 años lo que en Argentina para una editorial es todo un mérito extraordinario ahí está Alessandro picarone lo admitimos si si quieres hablar Alejandro te escuchamos probablemente desde Milán Valentina nos dé una mano mi sentite si si ok chiedo scusa chiedo scusa per la caduta perdonate dunque riprendo da dove credo ci siamo interrotti cioè dal dal concetto di linea editoriale chi gestisce una rivista o una collana di libri o un quotidiano può stabilire in virtù del suo potere può stabilire chi dice cosa e quindi ha un diritto anche di in qualche modo di volendo limitare la libertà di manifestazione del pensiero di chi scrive ma è una è un potere comunemente accettato perché di fronte a questo potere c'è la responsabilità del direttore del quotidiano o di chi gestisce una casa editrice non bisogna dimenticare questa simmetria da un lato potere dall'altro responsabilità per i social network è un po' diverso nel senso che non c'è questa responsabilità non è riconosciuta questa responsabilità perché vige la regola la chiedo scusa la clausola del buon samaritano cioè stabilita dal communication decency act per cui c'è uno scudo legale una specie di scudo legale per chi gestisce le piattaforme web e con riferimento a quello che viene pubblicato sulle piattaforme perché si dice è talmente tanto ciò che viene pubblicato è talmente ampia la base utentica pubblica che un controllo sarebbe pressoché impossibile questa regola un po' datata nel tempo aveva nasceva per ampliare la libertà di manifestazione del pensiero però abbiamo detto che c'è simmetria e quindi se non c'è se non è riconosciuto il potere non deve non deve essere neanche riconosciuta la responsabilità e viceversa in questo caso non viene riconosciuta la responsabilità e quindi dovrebbe parallelamente mancare anche il potere di censurare o di eliminare i commenti o i post in qualche modo ritenuti in qualche modo non conformi qual è il rischio il rischio è che un soggetto privato possa quale il gestore di una piattaforma possa essere in qualche modo possa ricevere in qualche modo delle pressioni da stati esteri magari non tutti democratici oppure possa in qualche modo agire anche in nome proprio per il proprio interesse personale e censurare contenuti piuttosto che altri a seconda del proprio gradimento un punto critico un esempio critico che noi abbiamo visto l'abbiamo credo che abbia avuto anzi sono sicuro che ha avuto risonanza mondiale perché è stato il deplatforming del presidente Trump avanti non so chi chi sta vedendo ecco il deplatforming del presidente Trump avvenuto l'anno scorso anzi avvenuto qualche mese fa a dire la verità che cosa è successo è successo che il presidente Trump ha in qualche modo postato dei contenuti ritenuti pericolosi poiché strettamente collegati all'assalto a Capitol Hill si è ritenuto che quei contenuti condivisi sui social del presidente di colui il quale era in quel momento il presidente degli Stati Uniti in carica si è ritenuto che quei contenuti fossero in qualche modo avessero un contenuto di istigazione a a fare a compiere quell'assalto a Capitol Hill e quindi sono stati prima rimossi i contenuti e poi il presidente Trump è stato privato dei suoi social l'esempio è evidente al di là della simpatia o dell'antipatia che si può avere per il presidente Trump non è questo in discussione e non è neanche troppo in discussione se quei contenuti fossero pericolosi oppure no perché non è di quello che io intendo parlare ognuno ha la propria idea su quello che è successo quello su cui intendo soffermarmi per una riflessione è innanzitutto che se un contenuto social proviene da un leader politico come il presidente degli Stati Uniti l'effetto diventa ancora più virale ancora più deflagrante la polarizzazione delle idee aumenta e quindi anche lo scontro tra le varie fazioni politiche e quindi si è più facile che si finisca in un discorso d'odio in un hate speech e a maggior ragione secondo me ritorniamo al discorso iniziale bisogna in alcuni casi essere molto crudenti nel parlare nel diffondere contenuti in italiano si dice che a volte le parole possono essere belenose o possono essere taglienti come il coltello per far capire proprio come a volte parlare o condividere esprimere in qualche modo il proprio pensiero possa essere diciamo pericoloso o possa portare con sé una profonda responsabilità rispetto a quello che si dice in ogni caso per mantenerci nell'esempio del presidente Trump è stato il presidente ha fatto ricorso all'oversight board charter che è una sorta di corte d'appello è stata definita una corte d'appello di di facebook e che ha il potere di in qualche modo rivedere le decisioni di facebook sulle sanzioni sui ban che sono conferiti agli utenti e ovviamente la decisione nel caso del presidente Trump è stata una decisione particolarmente attesa su cui si è riflettuto parecchio perché era è stato un caso che tutti quanti ce ne siamo resi conto è stato un caso che ha attirato parecchie attenzioni e parecchie discussioni questa immagine che voi dovreste vedere nella slide fa capire come funziona l'oversight board charter di facebook e fa capire dovrebbe far capire secondo me anche qual è il limite di questo board cioè questo board in qualche modo è strettamente collegato a facebook perché i componenti di questo board sono in qualche modo finanziati da facebook ora questo questo collegamento mi fa venire un dubbio poi vedremo qual è la decisione presa dal board però intanto questo collegamento mi fa venire un dubbio se c'è una correlazione soprattutto di stampo economico e se c'è una correlazione rispetto alle nomine che possono essere fatte sebbene per il tramite di un trust e e che possono quindi le nomine che possono essere compiute il dubbio sulla neutralità di questo board rispetto a facebook almeno per quella che è la mia opinione aumentano anche perché facebook ha un codice di condotta che al punto 2 di questo codice dice che tutti i dipendenti di facebook devono agire tutelando il miglior interesse dell'azienda ora nulla di illegale che un dipendente agisca nel miglior interesse dell'azienda però dobbiamo porci una domanda il board agisce nell'interesse di facebook o nell'interesse collettivo il controllore delle decisioni di facebook da chi viene controllato e arriviamo e queste sono domande a cui io non ho risposta a dire la verità non sono affatto sicuro di quale possa essere la strada giusta e sarei felice poi di sapere l'opinione di chi vorrà esprimersi e poi c'è un'ultima domanda che vedete adesso nella slide le decisioni del board sono vincolanti in linea di massima no anche se ovviamente soprattutto in un caso come quello del presidente Trump ci sono tutti gli occhi puntati sulla dirigenza di facebook per vedere come reagirà alla corte d'appello chiamiamola in questo modo Nick Clegg il vice di Zuckerberg ha dichiarato che non sono vincolanti ma le raccomandazioni saranno esaminate con estrema attenzione e che in qualche modo cercheranno di implementare la vincolatività scusate il termine di di queste decisioni quindi in sintesi che cosa ha deciso il board rispetto a Trump il board ha deciso che le affermazioni del presidente Trump sono da ritenersi realisticamente pericolose ok sono 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 affermazioni pericolose ma che in ogni caso e che queste affermazioni giustificano un ban di cinque anni facebook in un primo momento aveva aveva non si era espresso sulla tempistica del ban al presidente Trump al termine di questo periodo si valuterà se ci può essere una una riattivazione dei social da parte di facebook rispetto verso il presidente Trump oppure no e se in qualche modo ci sarà un ulteriore pericolo e anche in questo caso io ho altri dubbi chi valuterà se c'è pericolo oppure no chi valuterà tra al termine del ban che cosa fare chi stabilisce della libertà di manifestazione del pensiero in questo caso di un ex presidente degli Stati Uniti un leader politico che può essere simpatico antipatico in questo momento non è non è importante la domanda su cui voglio soffermarmi è chi stabilisce della libertà di manifestazione del pensiero perché qui c'è un rischio io ho detto cinque anni in realtà mi correggo ricordato la slide del 2023 dito scusa del piccolo del piccolo errore qui c'è un rischio dicevo il rischio è quello di contaminare interesse personale e interesse pubblico se quest'ultimo interesse pubblico è coinvolto solo quando a rischio è l'interesse di pochi privati molto ricchi e con tecnologie tali da poter influire sulla vita pubblica c'è qualcosa che io giudico rischioso e che va in qualche modo affrontato perché discutiamo di una libertà fondamentale non di un aspetto secondario e che in qualche modo tocca il potere dei big player della rete ci possono essere mille strade su cui possiamo discutere e che possono essere un'utile soluzione al problema gli antichi romani dicevano ubi commoda ibi incomoda chi ha il vantaggio poi si prende anche i svantaggi le conseguenze un po' più scoccianti è una possibile soluzione ci può essere un soggetto pubblico che in qualche modo può intervenire e anche lì è una possibile soluzione ma non esente da rischi solo per richiamare un caso di cronaca che è abbastanza dovrebbe essere abbastanza conosciuto e che in Italia in questi giorni è ritornato è ritornato a essere trattato dalla cronaca Patrick Zaki in Egitto è incarcerato da 17 mesi quindi è uno Stato che in qualche modo interviene su una libertà se vogliamo ancora più importante della libertà di manifestazione del pensiero cioè la libertà personale non ci sono accuse determinate e è una custodia preventiva quella di Patrick Zaki ovviamente non parliamo di uno Stato totalmente democratico in questa fase in questo periodo quindi vediamo che il potere pubblico che interviene deve essere il potere pubblico quantomeno di uno Stato democratico che tiene in debita considerazione la tutela dei diritti fondamentali almeno dei diritti fondamentali e per concludere perché tra l'altro credo di essere anche al termine del più o meno quasi alla fine del tempo che mi è stato assegnato oltre alla prima domanda appunto di chi controlla il controllore voglio rilevare giusto alcuni punti finali cioè in primo luogo facebook come tutti i social network perché non è adesso solo facebook a fare questo privilegia la viralità dei contenuti e non la sua qualità e spesso un contenuto virale non è un contenuto di qualità a volte c'è questa discrasia evidente non sempre per fortuna ma ci sono tanti casi in cui un contenuto virale non è un contenuto di buona qualità questo questo tipo di viralità però non è partecipazione civica né partecipazione democratica e se vogliamo stimolare la partecipazione democratica dobbiamo fare altro qualunque sia poi il soggetto che valuta diciamo la censura o che valuta i comportamenti deve essere terzo imparziale con regole e deve agire secondo regole predeterminate e con conseguenze vincolanti ed effettive qualunque sia il soggetto altro punto che mi preme sottolineare tutte le limitazioni delle libertà fondamentali e in questo caso mi riferisco solo alla libertà di manifestazione del pensiero ma ripeto vale per tutti i diritti tutte le limitazioni devono essere eccezionali tassative temporanee e solo determinate per tutelare un'altra libertà costituzionalmente garantita e soprattutto va sanzionato chi esprime concetti lesivi offensivi denigratori chi per utilizzare un'espressione diciamo molto estesa chi manifesta un hate speech ultima cosa che ci tengo a dire poi concludo una regolazione che ci deve che deve che può esserci deve essere il più possibile sovranazionale la rete è globale e non possiamo pensare che i singoli stati agiscano o singoli o singole associazioni di stati unioni di stati agiscano ognuno per conto proprio dobbiamo trovare tutti globalmente innanzitutto dei principi fondamentali attorno ai quali lavorare e per fortuna molti stati li hanno già li hanno già sviluppati e li tutelano in modo corretto e poi dobbiamo capirci su cosa è un hate speech su questo credo ci sia ancora parecchio da fare dobbiamo perché ci sono ancora molte differenze culturali su cosa sia offensivo e cosa no e su questo credo ci sia ancora tanto da discutere tanto da lavorare ma è bene che ci sia almeno una regola generale magari ampia su cui cominciare a sviluppare una discussione che sia una discussione che porti dei primi risultati perché solo così poi possiamo fare dei passi in avanti a maggior ragione se poi si parla tanto di digitalizzazione dobbiamo approfittare anche per sviluppare dei principi generali che siano efficaci ed effettivi io vi ringrazio per l'attenzione spero di essere stato nei tempi spero di essere stato chiaro perché ci tengo e vi ringrazio a tutti per l'occasione e per l'attenzione e per il tempo che mi avete dedicato grazie 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 alexandro piccarone io non vedo per ora per l'attenzione quindi aprovecho per fare una per l'attenzione io tu hai dito che hai estati che che si hanno occupato del tema e che alcuni lo hanno fatto bene podrias dar un esempio tu hai detto che ci sono degli stati che già si sono occupati del tema e l'hanno fatto bene potresti dare qualche esempio dunque ci sono due esempi di autoregolamentazione della rete come in Brasile c'è il Marco Civil e in Italia la commissione Boldrini ha emanato nel 2014 una carta dei diritti della rete che hanno il pregio hanno avuto il pregio per primi di affrontare i temi della tutela dei diritti in rete il difetto è come ho detto che sono questioni limitate eh ai singoli stati invece una disciplina dovrebbe essere globale secondariamente eh in generale mi riferivo anche di più eh alla tutela dei diritti fondamentali in genere comunque cioè penso a tutti gli stati democratici e tutti gli stati civili che in qualche modo eh fanno della tutela dei diritti la base di una pacifica convivenza in ogni caso cito Brasile e Italia come i primi e a quanto mi risulta gli unici stati che al momento hanno cominciato a teorizzare una tutela dei diritti in rete spero che sia una tutela che si diffonda perché finché rimane la tutela di due singoli stati rimane una bella iniziativa un buon esempio ma è ancora troppo poco perché sia efficace grazie muchas grazie spero che abbia risposto correctamente alla domanda Elisa Palomino Ángeles pregunta desde su perspectiva che tipo di sancioni deberían imponer a las empresas che vulnerano derechos fundamentali per non hacerla reincindir vuoi la traduzione si al volo perché ho sentito ho sentito poco Elisa Palomino Ángeles chiede dalla tua prospettiva che tipo di sanzioni si devono imporre a queste imprese che volerano diritti fondamentali in modo tale che non ci ricaschino principalmente le sanzioni che più toccano questo tipo di soggetti sono e parlo delle società sono sanzioni di tipo economico quando si tocca il portafoglio di qualcuno i soldi di qualcuno in genere si sta tutti molto più attenti poi ovviamente ci saranno le singole responsabilità penali di chi esprime concetti violenti e quello credo che sia una tutela che sia abbastanza diffusa e che per carità tutto si può sempre perfezionare ma credo sia abbastanza diffusa per quello che riguarda le cosiddette big tech credo che sanzioni di tipo economico siano quelle che possono più essere efficaci grazie grazie considerato un tribunale privato forse sì potrebbe essere considerato un tribunale privato perché in ogni caso fa riferimento a una società privata facebook è una società privata la seconda domanda era se si può parlare di censura sì censura delle decisioni del blog dipende dipende sempre dalla domanda iniziale se i social hanno responsabilità editoriale oppure no nessuno parlerebbe di una censura di un direttore di un giornale che può legittimamente dire che un certo articolo non va pubblicato o che o il direttore o chi gestisce una collana di libri di una casa editrice che non ritiene un certo testo conforme allo stile di quella collana non sarebbe una censura per e propria non sarebbe corretto parlare di censura quindi si può parlare di censura solo se rispondiamo alla domanda che ho fatto prima cioè che tipo di responsabilità ha il gestore di un social a seconda della risposta possiamo possiamo rispondere anche a questo grazie grazie Romina Florencia Cabrera pregunta sulle future azioni a tenere conto sulle mie personali no di facebook ah di facebook ma sì secondo me sì perché il tema per tenermi all'esempio il tema del covid è un tema attuale che riguarda tutti e quindi è un tema che facebook non può in alcun modo sottovalutare anche perché si presta a mille tipi di speculazioni fake news volendo in alcuni casi anche credo discriminazioni tra chi per esempio si vaccina o non si vaccina per esempio e credo che in questo senso facebook abbia cercato di mantenere una strada particolarmente prudente perché non poteva permettersi di scivolare di inciampare su questo tema così evidente e quindi una certa influenza sulle azioni di facebook secondo me può averla avuta non so se ho risposto correttamente alla domanda spero di sì di essere grazie Valentina Sapupo pregunta además di felicitarti per la exposizione che piensas sobre il tema della governance delle le le cosa penso che dunque è un tema che vede due soggetti uno di fronte all'altro da un lato i stati dall'altro le aziende tech e sono due soggetti che sicuramente devono dialogare tra di loro anche perché siamo in una fase in cui almeno in Italia ma credo un po' ovunque nei paesi più moderni si vuole in qualche modo avviare una transizione digitale ci si vuole si vuole portare avanti una digitalizzazione sempre più avanzata che sarebbe una cosa un progresso con tanti vantaggi per come la vedo io è un dialogo che secondo me va un po' ancora a rilento in parte perché ci sono varie politiche da parte dei singoli stati raggruppare i soggetti e avere posizioni comuni aiuterebbe da parte dei stati però è un dialogo che credo che nei prossimi anni potrebbe dare dei risultati potrebbe dare qualche spero io sono ottimista per natura quindi la mia speranza c'è sempre spero che possa dare qualche buon risultato almeno per provare un po' migliorare la 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 situazione muchas grazie muchas grazie e te dà un aplauso virtual grazie 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 Y le pido a Antonella Zinghini, que es la secretaria del SAI, si puede presentarlo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos a presentar a Jesús Cano, es ingeniero superior en informática, doctor en ingeniería por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales por la Universidad Nacional de Educación, UNED. Es máster en comunicaciones, redes y gestión. Está a cargo de las tecnologías de la información y las comunicaciones como jefe de informática en el Tribunal Constitucional de España. Anteriormente ha sido director técnico de proyectos de seguridad y justicia, jefe de área y de departamento en diversas posiciones dentro de la administración pública. Es miembro senior de la IEE Computer Society. Muchas gracias Jesús por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Antonella, ¿puedo compartir la presentación, verdad? Sí, sí, puedes compartir. Se ve a pantalla completa, ¿verdad? Perfecto. Sí, sí, gracias. Bueno, en primer lugar, yo quisiera dar las gracias a la organización, a don Juan Carlos Ferreri, al profesor Martino, tanto a Antonella como a Valentina, por todo lo bien que lo están haciendo y sobre todo por la iniciativa, por el ciclo completo de conferencias, que en realidad tratan de la transformación digital en la administración, porque el título viene muy a propósito de la actualidad. Venimos de un año terrible de huida hacia los hogares, desde los distintos puestos de trabajo, incluyendo la administración, y ahora tenemos que ver cómo organizamos de nuevo la administración pública en remoto. Y en eso trabajo desde hace casi 24 años en la ingeniería y la administración pública, y a día de hoy estoy en estos temas, en realidad. El título de mi charla va en la línea quizás de la misión de la academia, porque la academia tiene un interés de promover la actividad científica hacia la gente, ¿no? Y desde un punto de vista multidisciplinar e independiente. Y esta charla que pretendo yo dar aquí es bastante multidisciplinar. Espero que sea capaz de lanzar esa idea que me gustaría que quedaran en la audiencia. Esas ideas son, en principio, comprender el contexto del gobierno electrónico, en qué consiste, en analizar la importancia que tiene la seguridad en el diseño de todo sistema informático de una administración pública y entender las habilidades que tienen que tener el personal, los ingenieros, las habilidades técnicas que tienen que tener, pero sobre todo yo quiero resaltar una serie de habilidades que no son valoradas habitualmente, y son muy importantes, que son las habilidades blandas o llamadas soft skills, dentro del desarrollo de la administración electrónica. Y quisiera resaltar también la importancia que tiene el ciberespacio en la escena democrática. Como introducción, yo quisiera poner una serie de números, bueno, teniendo en cuenta la realidad social y tecnológica, que son de la población mundial, pues a día de hoy prácticamente, esto es información de We Are Social, que están a disposición pública, prácticamente el 67% de la población mundial tiene teléfonos móviles. Y de eso, de la población mundial, el 60% son usuarios de Internet y prácticamente no encuentras una persona en Internet que no tenga un usuario en redes sociales. Es complicado encontrarlo. Eso quiere decir que prácticamente más de la mitad de la población mundial tiene una vida virtual. Y eso es importante, sobre todo a la hora de diseñar estrategias de cambio en la administración a partir de las nuevas tecnologías. Más datos importantes, a día de hoy, la gente usa más el teléfono móvil que los ordenadores. Se navega por Internet más con un teléfono móvil que con un ordenador. Eso es una realidad que ha pasado no hace muchos años. Hace 20 o 30 años sería absolutamente impensable. Luego hay una inmensa minoría, como son tables y dispositivos de juego, que también se conectan a Internet. Esto significa que la computación con el teléfono, para dar un servicio electrónico bueno al ciudadano, debe de contemplar el dar servicio con teléfonos móviles. La gente en Internet está en las redes sociales. Aquí vemos, por ejemplo, en número, cuáles son las redes sociales en el mundo más utilizadas. La red social más utilizada, como era de esperar, es WhatsApp, seguida de Facebook, y prácticamente, con muy poca diferencia, Instagram. Y luego, en un ratio un poco menor, está Twitter, está TikTok, que arrasa entre los más jóvenes, y luego está Facebook Messenger, Telegram, Line, Snapchat y algunos clásicos. Discord, que son redes sociales, por ejemplo, de entornos de videojuegos. En cuanto a las edades, depende de la red social en sí, o tienen mayor aceptación sobre una edad que sobre otra. Una plataforma muy importante a día de hoy en la sociedad es YouTube. Pratt tiene aproximadamente 2,29 mil millones o billones en la nomenclatura inglesa, que eso es de los 7.000 millones de habitantes que hay, es un porcentaje muy alto. Y prácticamente, ahí oscila entre el 50% varones y mujeres. El 70% de los usuarios de YouTube ven YouTube desde el móvil. Esto es un ejemplo de por qué hay que tener en cuenta en las redes sociales la edad de los usuarios. Instagram, por ejemplo, es una red social que habitualmente son usuarios, personas entre 20 y 35 años. Por ejemplo, Facebook tiene un rango de edad un poco superior, digamos, ya alcanza a los 40. TikTok, por ejemplo, tiene un sesgo un poco de personal más joven. Pero en general, haciendo una encuesta sobre cómo preocupa la pérdida del control de los datos personales en todas las edades, prácticamente a todos, uno de cada tres prácticamente usuarios de cualquier edad, le preocupa que las compañías, estas compañías Facebook, la compañía propietaria de TikTok, Microsoft, etc., todo este tipo de compañías, a los usuarios da igual la edad, les preocupa por igual esa pérdida del control de su información personal. Y eso nos hace reflexionar que si la preocupación está en la calle, está en la sociedad, pues mucho más tiene que ser en los servicios que se presta desde la administración. Para intentar entrar en materia, traigo la definición de ciberseguridad que proporciona la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Tiene una recomendación, que es la X1205, que habitualmente yo utilizo como definición en mis clases, porque el concepto de ciberseguridad no es un concepto sencillo. De hecho, en la definición incluye 11 términos, que cada término en sí es un capítulo o un libro completo de material docente. La ciberseguridad se define como aquel conjunto de elementos, y ahora vamos a ver los 11 elementos que lo componen, que protegen los activos de una organización, en la siguiente presentación veremos cuáles son los activos de una organización, y protegen también a los usuarios en el ciberentorno. La ciberseguridad es conocer los conceptos básicos de la seguridad, conocerlos, también veremos un poco de eso, consiste en tener políticas de seguridad en las organizaciones, o sea, un compromiso de la alta dirección para proteger los activos de la organización, tiene que haber directrices de seguridad donde esas políticas se implementen, tiene que haber prácticas idóneas o buenas prácticas de seguridad, por ejemplo, cómo se compone una contraseña, cómo hay que hacer para que cuando se reciba un correo no se descargue un adjunto de un destinatario desconocido, ese tipo de prácticas tienen que implementarse en una organización. Otro elemento de la ciberseguridad son los métodos de gestión de riesgos, muy importante. Antes, Alessandro, en su brillante presentación, ha comentado el hecho de evaluar los riesgos. Evaluar los riesgos. Bueno, pues toda organización tiene que tener un método de gestión de riesgos. Eso quiere decir medir los riesgos a los que se expone la organización. Si uno no mide los riesgos que uno tiene en su organización, al final lo que hace es improvisar. Entonces, para evitar improvisar hay que establecer una serie de métodos. Ahora, también veremos más adelante sistemas de gestión de riesgos rápidamente para gestionar los riesgos. Y también la ciberseguridad consiste en tener herramientas adecuadas para gestionar la seguridad. Hay que tener una serie de salvaguardas o controles o medidas de seguridad, que se llaman, son denominaciones equivalentes, salvaguardas, controles, medidas de seguridad. Hay que tener una serie de acciones que acometer. La formación es una parte de la ciberseguridad. Los seguros, por ejemplo, un seguro que garantice o que compense un daño de un ataque informático, también es una medida, es un elemento de la ciberseguridad. Y, por lo demás, todo lo que componen las tecnologías que van cambiando día a día dentro de este ámbito. ¿Cuáles son los activos que debemos de tener en cuenta a proteger en una organización? Lo primero son los usuarios, el factor humano. Además, en el factor humano es donde más riesgo hay. Habitualmente, la mayoría de los ataques se hace por negligencia o por engaño a los usuarios. Negligencia o engaño a los usuarios. Y la técnica más conocida para engañar a un usuario de una organización es lo que se llama la ingeniería social. Que es, en esencia, lo que ocurre cuando recibimos un correo engañoso que al final infecta un equipo, por ejemplo. Que es lo que se llama el FISI. También son parte de los activos de la organización todo dispositivo informático, todos los servicios, como el servicio de correo, el servicio anti-span, el servicio de ficheros compartidos, etc. O cualquier otra aplicación, la aplicación de gestión de personal, la gestión de nóminas, la gestión del negocio de la organización, los sistemas de comunicaciones, las redes, los cables, etc. Los canales y medios de la organización, las redes sociales, el canal de YouTube, los canales en redes sociales, la totalidad de la información que se transmite dentro de la organización y la totalidad de la información que se almacena en la organización en los distintos sitios donde se puede almacenar. Discos duros, NAS, sistemas de almacenamiento remoto, etc. Entonces nos encontramos con que la ciberseguridad resulta que puede ser un problema para una organización, pero también es una garantía. Y es una garantía para proteger las propiedades de la ciberseguridad. Y hay tres dimensiones básicas que protege la ciberseguridad. Todos los activos se protegen en base a estas tres dimensiones. Cualquier activo de la organización, que es proteger la disponibilidad, proteger la integridad y proteger la confidencialidad. En multitud de normativa legal, ustedes van a encontrar estos tres conceptos, porque son conceptos clásicos de la literatura, de la seguridad, de la información. Y a estos tres conceptos, juntos, se les llama el triángulo CIA. El triángulo CIA, ¿vale? De la denominación inglesa de disponibilidad, integridad y confidencialidad. En otras definiciones, encontrarán ustedes otros parámetros adicionales, que en realidad son componentes derivados de esos tres. Por ejemplo, en el esquema nacional de seguridad en España, existe un parámetro que se llama autenticidad y trazabilidad, que son en realidad derivados de los anteriores, pero que en esta norma, la norma que compone el esquema nacional de seguridad en España, que es una norma del año 2010, lo ven el legislador en sí, el que elabora la norma, considera que son de suficiente relevancia como para elevarlo al mismo nivel que el triángulo CIA. Para valorar cada dimensión de seguridad, se valora según el perjuicio que tiene sobre la organización. Si tiene un perjuicio de nivel bajo, es porque afecta a la organización, pero la organización puede seguir trabajando y lo afecta de forma leve. Un nivel medio que afecta el perjuicio que se tiene sobre un activo es grande, pero el trabajo puede seguir adelante en la organización. Y una afectación de nivel alto es cuando el activo se perjudica gravemente o de tal manera que no se puede seguir dando el servicio que se presta en la organización. En base a un análisis de riesgo que valore esto, hay que establecer una serie de salvaguardas o medidas de seguridad. Por ejemplo, si nosotros queremos no infectarnos con malware, necesitamos tener en cada equipo un software cliente antivirus. Eso es una salvaguarda de seguridad. Por ejemplo, si queremos que no haya fuga de información o que no se establezcan puertas traseras por parte de ciberdelincuentes desde el exterior, hay que poner lo que se llaman cortafuegos. Todas esas medidas son medidas de seguridad o salvaguarda. Que al final lo que pretenden es proteger la competencialidad, los datos personales, la integridad de la información, que las bases de datos no sean hackeadas, etc. Pero, ¿cuántos controles de seguridad hay que poner en una organización? Yo siempre he escuchado una cantinela y es que lo ideal para una empresa es contratar a un hacker. Siempre han dicho, lo mejor es contratar a un hacker que como sabe cómo se ataca, sabrá defenderlo. No sé qué opina la audiencia. ¿Es mejor contratar a un hacker para proteger tu organización o es mejor contratar a un ingeniero, digamos, en computación? Al final, elegir los controles en muchos sitios se denomina a ver qué se nos ocurre. Buscamos a alguien que nos diga cómo controlar esto. Romina, un hacker ético. La formación de hacker ético ahora la vamos a ver también. Está dentro un poco de lo que hablamos ahora. Al final, en muchos sitios, cuando no hay un experto en ciberseguridad, por lo que se hace, el experto, el técnico que haya, pero no es experto en ciberseguridad, saca la bola de cristal, intenta adivinar los cuatro controles, cinco, diez controles que puede manejar para proteger una organización. Lo que no queda claro, o lo que no saben los legos en la materia, es que realmente esto está estudiado por la ciencia suficientemente, de tal manera, que existen lo que se llaman los sistemas de gestión de la seguridad de la información. Esas son metodologías muy bien estudiadas para intentar que no se escape prácticamente nada. La seguridad 100% no existe, eso queda claro, siempre hay un riesgo residual, pero con un sistema de gestión de la seguridad de la información se nos escapan muy pocas cosas o se improvisan mucho menos que sacando la bola de cristal. Y aquí pongo de ejemplo, es un poco largo, no me quiero detener en esto, pero propongo que investiguen y que vean la ISO 27000, que es la norma que a día de hoy es la más utilizada por las empresas para gestionar la seguridad. En el caso de la administración pública en España, hay una metodología parecida, digamos, el aroma es similar a la ISO 27000, pero algo más simplificada en cuanto a las medidas de seguridad. La ventaja que tiene un sistema de gestión de la seguridad es que el número de medidas de seguridad está listado. Hay un listado de salvaguardas posibles para intentar atender cualquier ciberataque. Y ese listado, en el caso de la ISO 27000, pues son más de 100 medidas de seguridad atasadas, unas 114 medidas de seguridad, 113 y 114 medidas de seguridad. En el caso de la administración pública española se ha atasado en 75 medidas de seguridad que, según esta ciencia, según esta técnica, debe de proteger cualquier problema de ciberseguridad. Ahora ocurre una cosa. Y es que de todas esas medidas de seguridad hay que elegir las que mejor apliquen a nuestros sistemas informáticos, a los sistemas de información que tenemos. ¿Por qué? Porque aplicar todas las medidas de seguridad supone un coste muy alto. Entonces hay que buscar un balance entre el coste de las medidas de seguridad y el coste del riesgo que se intenta proteger en un activo. Y ahí está el compromiso de coste-riesgo residual que queda cuando uno aplica medidas de seguridad en un sistema de información. Muchos de estas medidas de seguridad y muchos de los problemas que ocurren, muchísimos de los problemas que ocurren, se solucionan siguiendo un paradigma que tiene muchísimos años y que en muchos casos no se sigue. No se sigue habitualmente por problemas económicos. Los grandes fabricantes de sistemas informáticos, los grandes fabricantes de software, digamos, aligeran en el proceso de desarrollo, en el proceso de creación de productos software o productos tecnológicos, aligeran mucho la carga de horas de los ingenieros en seguridad. ¿Por qué? Porque lo que interesa a muchos fabricantes es sacar el producto funcional lo antes posible dentro de una sociedad de mercado. Entonces la seguridad por diseño lo que consiste es en que desde el principio del proyecto al crear una plataforma informática se deben aplicar criterios de seguridad. El aspecto contrario, lo contrario de la seguridad por diseño es hacer el sistema de información, el sistema informático y al final hacer una serie de pruebas para chequear la seguridad, digamos. Y luego los usuarios, experimentando en casa o en su organización, descubren fallos que se reportan normalmente como vulnerabilidades. Y esa vulnerabilidad después se soluciona por los fabricantes con lo que se llaman los hotfigs, los parches de seguridad que habitualmente nosotros nos instalamos. Cuando hay un parche de seguridad, el fabricante reconoce que lo ha hecho mal, que ha dejado una vulnerabilidad en un producto, ha dejado un punto débil, ha dejado un defecto. Y prácticamente podemos decir que todos los productos software a día de hoy, todos los productos tecnológicos a día de hoy son defectuosos. Todos. En primer lugar, porque es una creación humana. Y en segundo lugar, porque no se aplican criterios de seguridad por diseño. ¿Y cómo es esta seguridad por diseño? Yo voy a intentar entrar un poco en materia de ingeniería, voy a ir un poco rápido, pero para que ustedes tengan una visión de cómo es el ciclo de vida cómo es el ciclo de vida en este tipo de trabajo de diseño de un sistema de información, un sistema informático. Cualquier sistema informático, cualquier aplicación, sigue una serie de pasos. y esto está muy estudiado en la técnica de la ingeniería del software, los ingenieros informáticos, esto se estudia, luego se practica, y llevamos muchos años haciéndolo así, y es un trabajo en cadena. Primero se hace un análisis, un diseño del sistema informático, y luego se desarrolla, se desarrolla, se construye, o sea, se hace código, se hace código, se realizan pruebas y se pone en producción. En todas esas fases debe de haber alguna forma, alguna forma de testear la seguridad. Hay que adivinar las posibles amenazas que pueda haber. Y esto al final produce un producto de calidad. Cuando un producto tiene muchos parches, muchas vulnerabilidades, significa que en el proceso de fabricación se han introducido esos puntos débiles. Voy rápidamente por fases. Lo primero que se hace en un sistema de información es una planificación. Bueno, pues en la planificación de un proyecto informático ya hay que introducir elementos de seguridad. Yo he cogido aquí como referencia una metodología que tiene ya bastantes años que es propia de la administración pública en España que se llama Métrica Versión 3. Hay muchísimas metodologías de desarrollo. Muchísimas. Desde rational a ahora lo que se llama metodologías ágiles. pero todas en esencia tienen fases similares. Fases similares. Bien encascadas o bien de forma iterativa o incremental. Sin detenerme en esos detalles la primera fase de cualquier proyecto informático es hacer una planificación. Bueno, tanto en el inicio como al final de la planificación como en la definición de la arquitectura tecnológica y del plan de acción de un proyecto hay que añadir cosas de seguridad. Hay que decir al equipo de planificación al jefe de proyecto que es el que hace este tipo de tareas tiene usted que meter actividades para valorar la ciberseguridad que se va a implantar en el proyecto. Lo siguiente que hay siempre en un proyecto informático es el diseño de las distintas alternativas que componen la viabilidad de un proyecto. Los proyectos tecnológicos no es no se hacen al libre albedrío del diseñador o del ingeniero hay muchos componentes hay unos componentes que son los requisitos propios del del cliente y otras veces hay unos requisitos que son propios de la tecnología o de los sistemas donde se van a implantar pero sobre todo es un problema de costes la inmensa mayoría de los proyectos tienen un coste delimitado normalmente en un proyecto informático normalmente sería muy extraño no tenerlo hay un presupuesto previo del que no se puede uno pasar los proyectos donde uno no termina el proyecto porque es deficitario o ha habido déficit económico son proyectos fracasados un proyecto que no se ajuste al coste es un proyecto que se abandona o se se sigue invirtiendo en pérdidas con lo cual hay que valorar muy bien las alternativas para hacer un proyecto viable y la primera fase de cualquier proyecto es una fase de análisis la fase de análisis consiste en tomar todos los requisitos del cliente ver qué quiere hacer valorar todas las especificaciones funcionales y requisitos de los sistemas y sobre todo requisitos de seguridad qué seguridad quiere el cliente o qué seguridad debe de tener el sistema hay que ajustarse muy bien y todo eso tiene que ir en un plan de pruebas que ya se valore desde el análisis la siguiente fase de la seguridad por diseño es la fase es una segunda fase de análisis que se llama arquitectura en la metodología métrica versión 3 se le llama fase de diseño DSI en esta fase que establece la arquitectura de un sistema la arquitectura es los componentes las plataformas qué tipos de servidores va a tener qué capas en la aplicación va a haber si capas de presentación capas de negocio va a haber servicios distribuidos servicios web etcétera una serie de detalles de arquitectura software que debe de definirse arquitectura software y arquitectura hardware y luego hay una serie de reglas que deben tenerse en cuenta a la hora de codificar codificar en un sistema informático es pasar todo ese diseño todo ese análisis a líneas de código con lo que se llaman lenguajes de programación un lenguaje de programación permite codificar un sistema y para eso hay que codificar bien hay que sanitizar bien las entradas hay que hacer lo que se llama en la literatura código limpio código limpio la mayoría de vulnerabilidades sofisticadas que vemos la mayoría muchas de ellas son por una cosa que se llama buffer overflow que es el desborde de una zona de memoria el desborde de una zona de memoria que es sobreescribir en la memoria para poder saltar el contexto de una aplicación y poder saltar de la aplicación a lo que es el sistema operativo de un equipo entonces si no se analiza bien las variables si no se hace bien en la fase de codificación muchos desarrollos son vulnerables y por último prácticamente último a la hora de entregar el producto hay que tener en cuenta todos esos acuerdos de nivel de servicio toda esa preparación y pruebas que tiene que tener el sistema a nivel global y establecer esas pautas de seguridad a la hora de la entrega y la aceptación por parte del cliente ya veis que hay muchas actividades en un ciclo de vida de un sistema informático que está relacionado con la ciberseguridad eso al final garantiza la calidad pero que pasa con el mantenimiento cuando nos entregan en nuestra organización un sistema informático que nos ha desarrollado una empresa prestigiosa o no qué pasa al cabo de un año al cabo de dos años quién se encarga de que si algo falla si cambian las necesidades en el caso de la administración pública ocurre que cambia una ley y tenemos que cambiar una aplicación informática cambia por ejemplo no sé cualquier norma tributaria y tenemos que cambiar la aplicación de nóminas tenemos que cambiar la aplicación para emitir los recibos de cualquier tipo de factura de facturación todo eso con el tiempo con el tiempo supone un mantenimiento y ese mantenimiento también tiene que tener criterio de seguridad cuando hay una petición de cambio en un software tiene que haber en ese análisis de la petición tiene que haber un estudio de las implicaciones de seguridad que tiene si simplemente nos detenemos en lo que se pide al final se cae en añadir cuando hay un cambio añadir una vulnerabilidad un punto débil en ocasiones ocurre que cuando un fabricante nos pone un parche un cut fit para cualquier aplicación cualquier aplicación quiero decir cualquier aplicación en un pc en un servidor en el teléfono móvil cuando un fabricante nos presenta un parche a veces ese parche al cambiar el código introduce a su vez una nueva vulnerabilidad porque el que ha desarrollado el parche que no deja de ser un trozo de código ha introducido defectos también esta situación es recurrente en el mundo de hecho el estudio de vulnerabilidades está a la orden del día y hay grandes organizaciones que se dedican al estudio de vulnerabilidades los grandes malware que estamos viendo a día de hoy Pegasus todos prácticamente aprovechan vulnerabilidades del software cuando un ciberdelincuente un digamos hacker de sombrero negro o sea un hacker malo malo quiere lucrarse encuentra lo que hace encuentra una vulnerabilidad desarrolla un programita que lo explote en el largo se llama un exploit y lo que hace es venderlo venderlo o explotarlo o lucrarse con ese defecto y se lo guarda para sí es lo que se suele llamar las vulnerabilidades de día cero cuando se venden ese tipo de vulnerabilidades en el mercado negro hay un mercado negro donde se venden donde se venden los descubrimientos de vulnerabilidades que hacen los estudiosos o los hackers o los ciberdelincuentes hay una gama de personajes no quiero identificar el término hacker con ciberdelincuente porque hay un concepto romántico y buenista del término hacker que es legítimo que está distante de lo que es en sí un ciberdelincuente hay unas connotaciones semánticas diferentes de todo esto quiero ir muy rápido de todo esto lo que hacemos nosotros en la administración pública es gobierno electrónico o sea la idea que tenemos nosotros es de hacer esos sistemas de información que hemos hablado con criterios de seguridad por diseño intentamos hacerlo para ofrecer un servicio bueno al ciudadano en su relación con la administración pública y en parte intentamos relacionarnos con las empresas para que haya derivado de esa relación entre la empresa y el gobierno mediante la administración electrónica haya una repercusión de mejora sobre los ciudadanos es un poco en los grandes objetivos que tiene el gobierno electrónico hay distintos conceptos o derivados de lo que se llama gobierno electrónico existe el concepto de democracia electrónica que hay de esto hay muchísima literatura tanto a nivel político como a nivel tecnológico existe lo que se llama la justicia electrónica y un concepto derivado del gobierno abierto que es lo que se llama la justicia abierta lo que intenta es de alguna manera acercar al ciudadano lo que es la administración pública a través de las nuevas tecnologías en otros entornos no tanto de democracia electrónica se intenta que participe el ciudadano y eso son lo que se llaman los sistemas de participación electrónica de participación y de hacer que la toma de decisiones a nivel gubernamental pues tenga en consideración de alguna manera a los ciudadanos hay un problema complejo dependiendo del sector de la administración pública por ejemplo en el tema de la justicia es complicado es complicado hacer participar de forma electrónica a los ciudadanos en la toma de decisiones puesto que la toma de decisiones en justicia no es un concepto en sí democrático el concepto es digamos científico hay una serie de magistrados un juez que decide no se hace no se juzga por siguiendo unos criterios absolutos de democracia de participación pública entonces ahí la justicia electrónica tiene una serie de consideraciones muy especiales diferentes que la hacen diferente al gobierno electrónico dentro de de toda esta urbe de de concepto de gobierno electrónico surgen lo que se llaman las ciudades inteligentes donde los municipios dan servicio a los ciudadanos en muchas ocasiones sensorizando la ciudad poniendo sensores de distinto tipo que dan una serie de información a los ciudadanos en España llevamos una experiencia de menos de 20 años quizás unos 20 años desde que empezó el siglo XXI donde se intenta avanzar en la administración electrónica de forma lo mejor posible y en lo que es legislación yo mencionaría especialmente todo esto derivado también de las directivas europeas la ley de 2003 de firma electrónica en 2007 una ley expresamente hecha para administración electrónica hoy día derogada una ley en 2011 exclusivamente para administración electrónica en justicia y hoy día todo eso integrado la administración electrónica de justicia no porque va por otro por otro lindero regulador pero lo que es la administración electrónica se ha integrado dentro de todo lo que es la legislación de la administración pública que en España se refleja en la ley 39 de 2015 y la ley 40 de 2015 en esencia el mantra que pretende la administración en España es que los ciudadanos tengan un derecho universal a relacionarse de forma electrónica con la administración ese derecho está limitado por las posibilidades que tenemos en cada administración de crear esos servicios informáticos que hemos estado hablando al principio algunos ejemplos que tenemos en España muy interesantes son la red intranet que interconecta todas las administraciones se llama red sara tenemos un sistema de identidad digital uno más sencillo que se llama clave existe lo que se llama los certificados digitales que se validan con una plataforma que se llama robafirma y luego existen unas plataformas que se llaman de intermediación donde lo que se intenta es que las distintas administraciones sean interoperables para compartir información la idea de fondo es que si un ciudadano no tenga que mostrar un documento suyo que se lo haya emitido una administración pública por ejemplo un documento de un ayuntamiento no tenga que presentarlo en otro ayuntamiento eso se consigue gracias a la plataforma de intermediación que lo que intenta es suprimir el papel por ejemplo el DNI no hace falta presentar fotocopia del DNI porque todas las administraciones públicas tienen acceso a la base de datos de DNI por ejemplo existe un punto central general en todo esto se van haciendo distintos avances pero es cierto que E-Government como tuve oportunidad de publicar con una serie de compañeros en 2017 es un gigante de dos cabezas es un gigante de dos cabezas que por un lado tiene un componente de derecho de derecho público y político y por otro lado tiene un componente de ingeniería de tecnología y a veces es un monstruo de dos cabezas que no se entiende bien es una hidra en parte es una hidra si conviven bien esto avanzará pero a veces no se llevan demasiado bien esto pasa muchas veces entre el derecho y la tecnología a veces se tratan temas tecnológicos desde el derecho de forma acertada y a veces no y al contrario a veces la tecnología no tiene en cuenta el derecho y entonces tampoco conviven adecuadamente para eso estamos este mix por ejemplo en este ciclo que tenemos aquí este mix entre técnicos y no técnicos las relaciones electrónicas teniendo en cuenta todo esto son relativamente complejas existen relaciones en todo sistema informático existen relaciones en general entre ciudadano y ciudadano imagínense el whatsapp redes sociales etcétera entre negocios y compañías y ciudadanos entre negocios y negocios entre gobiernos y gobiernos etcétera ¿qué está ocurriendo? ¿qué está ocurriendo en general? que el 86% de los empleados de cualquier organización pues no tiene un especial talento para la ciberseguridad esto es un estudio que tengo ahí en economía en economía de hoy la fuente que yo he utilizado pero es representativo al margen de que sea más o menos exacto es tal cual viene la fuente es cierto que la inmensa mayoría de los empleados de una organización le falta cierto talento para la ciberseguridad faltan los perfiles especializados a nivel técnico existen informáticos pero no son especialistas en ciberseguridad y ahí en general una ausencia de cultura de cultura de la ciberseguridad cuesta cuesta en cualquier organización cuesta que un usuario cuando ve un email atractivo no pinche en el enlace o no descargue la junta cuesta cada vez nos concienciamos más pero cuesta siete de cada diez empresas españolas no cuentan con ningún tipo de estos perfiles y la demanda de estos perfiles profesionales ha crecido sobre todo después de la pandemia más del doble casi el triple y lo más peligroso más de la mitad de los directivos de cualquier organización son incapaces de saber qué políticas de seguridad tienen que poner para adaptarse a los cambios a través de las nuevas tecnologías esto interesa porque existen una serie de habilidades técnicas que debe de cubrir cualquier técnico aquí vemos un ejemplo análisis de malware seguridad en la nube ciertos lenguajes de programación hacking ético como nos mencionaban antes la compañera auditorías de seguridad test pen testing planes de continuidad del negocio análisis de riesgos hay una serie de roles y de técnicas y de distintos especialistas en el ámbito de la ciberseguridad que son lo que se llaman habilidades duras o habilidades técnicas esas habilidades técnicas habitualmente se estudian en los cursos reglados en la universidad por ejemplo este aquí ven el plan de estudio de la ingeniería en informática donde se estudian fundamentos físicos fundamentos matemáticos fundamentos digitales fundamentos de programación lógica discreta etcétera y todo eso para obtener una serie de capacidades técnicas que permitan dar calidad a los sistemas de información sobre todo desde un ámbito general eso al final constituye lo que se llaman las habilidades duras pero ya desde hace tiempo se está planteando por qué es tan difícil defender proteger los sistemas informáticos y por qué es tan fácil para un ciberdelincuente atacarlos y muchos estudiosos por ejemplo aquí Bratus en este artículo seminal ya nos hablaba del currículo del currículo que tenía que tener un hacker ¿por qué un hacker le resulta tan fácil atacar y por qué a un ingeniero le cuesta tanto defenderse? Realmente porque hay una eficiencia en la formación que tienen los ciberdelincuentes y gran parte del mérito viene asociado a las habilidades blandas o habilidades suaves que suelen tener que son habilidades sociales habilidades de comunicación rasgos en la personalidad de los perfiles tipo hacker las actitudes de unos atributos profesionales con una cierta inteligencia emocional una cierta inteligencia social que a veces al ingeniero no se le instruye hay ciertas definiciones de habilidades sociales que están en por ejemplo el diccionero Collins si vemos la literatura los soft skills tienen antecedentes militares ya en la formación militar también se valoran este tipo de perfiles la personalidad la alocuencia la autoestima etcétera incluso la universidad de Kentucky pues habla de habilidades de comunicación adaptabilidad formación continua sinceridad moralidad de las personas honrade etcétera en un artículo que publicamos en 2016 estudiamos este tema y presentamos un modelo que le llamamos modelo multipétalo donde un experto en ciberseguridad tenía que tener una formación multidisciplinar en todas estas materias la primera de ellas en derecho en salud en psicología en informática en gestión en sociología en ética en educación y en economía y con esto voy a pasar a comentar algunos de los proyectos en los que he trabajado que hemos intentado enfocarlos desde la seguridad por diseño una plataforma pionera en firma electrónica en España de iniciativas legislativas populares la publicamos en 2014 en la revista Computer y consistía en dar servicios en una arquitectura distribuida todo esto con un diseño que trabajamos que es un framework de democracia electrónica para Smart City que tuvo un antecedente que fue se llamó Open ILP quiero presentar también algún caso de justicia electrónica que he tenido la oportunidad de dirigir es el caso de la base de datos de jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España que pueden ver en la web hj.tribunalconstitucional.es y esto por debajo es un sistema distribuido con una base de datos modelo Data Warehouse con distintos componentes que nos vienen al caso y que una de las características más interesantes es intentar que haya una cierta participación del ciudadano cuando se creó esta base de datos en el año 2012 la única manera de consultar la jurisprudencia en España del Tribunal Constitucional era consultando las publicaciones del Boletín Oficial del Estado que era una base documental a través de esto volcamos todas las fuentes de información y conocimiento del tribunal hacia el ciudadano y a día de hoy y desde entonces claro a día de hoy la fuente para crear las sentencias por parte de los magistrados del tribunal es la misma fuente que está accesible por el ciudadano o sea la misma base de datos que consulta el ciudadano es la misma base de datos que utilizan los jueces para su toma de decisiones en todo esto hay una serie de capas semánticas que pueden ver en la aplicación y una antología semántica que se creó a propósito y esto además tuvimos la suerte de publicarlo en esta publicación de Global en el año 2017 donde se expone un poco la arquitectura de este sistema en el año 2016 desarrollamos lo que se llama la demanda electrónica y la sede electrónica del tribunal constitucional donde se presentan las demandas de amparo esto tiene también un sistema de seguridad basado en una capa intermedia dentro de la DMZ que es una zona desmilitarizada protegida digamos que para evitar las instrucciones desde el exterior y con esto montamos el sistema de demanda electrónica que da servicio sobre todo a los procuradores y a los operadores jurídicos como los últimos trabajos de mi competencia que ahora estamos desarrollando es la integración con el sistema de notificaciones telemáticas que proporciona el gobierno de España a través del Ministerio de Justicia y el último proyecto del que me siento más orgulloso es la implantación de lo que se llama el pleno telemático derivado de la suspensión de los plenos y de la actividad jurisdiccional por la pandemia con ocasión de la pandemia la justicia se paralizó y se tuvo que suspender los plazos de tal manera que el problema que había es que no se podían celebrar plenos telemáticos con ciertas garantías de seguridad a día de hoy ya tenemos en funcionamiento los plenos telemáticos para que decidan los magistrados y en el ámbito de la seguridad hay una serie de proyectos que yo quiero destacar que he tenido oportunidad de desarrollar como es el sistema de control de explosivos para la prevención del terrorismo que dirigí desde el año 2005 a 2009 y luego lo he retomado hace escasos años este proyecto de sistemas de control de explosivos viene por la necesidad de controlar el tráfico comercial que hay de explosivos en la Unión Europea ya que el atentado terrorista del 11M que ocurrió en España en el año 2004 fue con ocasión de la sustracción de unos explosivos en la mina Conchita en Asturias a propósito de esto hubo un diseño tecnológico basado en criterios de seguridad que tuve la oportunidad de confeccionar y que después con un equipo de trabajo pues tuve la oportunidad de dirigir fue un trabajo bastante laborioso pero que tuvo gran éxito y a día de hoy está implantado y dentro de la Unión Europea como un proyecto de la propia Unión Europea en el año 2012 la normativa europea estableció el sistema de control de explosivos siguiendo un poco las directrices que se habían trabajado en el desarrollo de este sistema de información tiene muchos beneficios ahorra papel mejora las comunicaciones de la empresa sigue unos esquemas de seguridad con unas medidas de seguridad que pueden ver aquí fíjense de mí tiene confidencialidad tiene cifrado con tu analización utiliza una red europea cifrada sigue un esquema de base distribuida donde ningún país tiene toda la información y esto fue también publicado en el año 2013 en la revista en el journal IEQBOSoftware que es una revista bastante importante en el ámbito de la ingeniería del software esto utiliza una serie de esquemas de internet de MZ con una serie de capas y quiero finalizar prácticamente con uno de los últimos proyectos en los que he trabajado que fue un sistema GIS que le bautizamos como Glauco donde dimos protección a la cumbre del G7 en Biarris de tal manera que hicimos una serie de isócronas por si en Biarris ocurría un atentado terrorista poder hacer un cierre una jaula que se llama una jaula terrorista en la huida de los posibles terroristas tuve la oportunidad de estar en este entorno esto es País Vasco Navarra como pueden ver y el sur de Francia el País Vasco francés y las isócronas se ven por como ven ahí por colores los pequeños puntitos que ven ahí en realidad representan coches patrullas de la Guardia Civil algunos otros proyectos en los que he tenido oportunidad de trabajar el sistema de denuncia para mejorar la seguridad en los centros comerciales de los pequeños robos los hurtos y como último en lo que es la Dirección General de la Guardia Civil pues tuve la oportunidad de estar a pie de a pie de a pie de máquina a pie de máquina en la gestión de la pandemia y la implantación del teletrabajo para la Fuerza de Corpo de Seguridad del Estado en lo que compete a la Guardia Civil y con esto quiero dar las gracias por su paciencia y su atención y espero que que me sepan perdonar si me he pasado en el tiempo muchas gracias muchas gracias muchas gracias Jesús Cano una explicación muy completa paso rápidamente a las preguntas Valentina Zapupo dice el tema de la seguridad por diseño es muy importante para la conciencia de los que nos escuchan en el SAI la pregunta concreta es ¿qué opinas de plataformas como ProntoMail Matrix o similares como instrumentos para sustituir Gmail o Whatsapp? bueno a ver son plataformas de correo que por política no proporcionan información a terceros entiendo que por ahí va la pregunta en realidad ProntoMail se utiliza en esencia porque digamos da una serie de garantías al usuario del correo para no delatar a la persona o sea es una forma de anonimizar al usuario de proteger su intimidad y eso tiene cosas positivas y también tiene cosas negativas las cosas positivas que podemos decir es que obviamente puedo mandar email sin ser rastreado tan fácilmente porque la política de esa plataforma lo impide obviamente a nivel técnico a nivel técnico el dueño de ProntoMail sabe quién eres porque sabe desde dónde estás conectado conoce la dirección IP internet sigue un protocolo que se llama TCPIP donde delante de cada trozo de información que navega por internet que se llaman paquetes delante de cada paquete va quién eres va tu dirección IP en la estructura que hay de mensajería digamos de paquetes del protocolo de internet eso quiere decir que ProntoMail te va a anonimizar o cualquier otra plataforma similar salvo que cambie en el futuro la política de ProntoMail claro o que la legislación del país cambie por ejemplo y tiene su lado ese es digamos el lado positivo me protege más mi intimidad y el lado negativo es que si es utilizado por un una persona mala mala un ciberdelincuente también se oculta a alguien que quiera mandar correos malsonantes o amenazantes a alguien o ProntoMail también protege a esa persona entonces en la tecnología no hay nada bueno ni malo todo depende del uso con el que se le dé el uso al que se le se le encomiende ¿no? Gracias Jesús gracias la siguiente pregunta es un minuto que la siguiente pregunta es de Elisa Palomino Ángeles que dice ¿qué grado de vulnerabilidad se origina con la interoperabilidad entre plataformas de la administración pública? Bueno la vulnerabilidad fundamentalmente en un sistema interoperable es que los servicios que se ofrecen de una administración pública a otra se exponen hacia afuera o sea cualquier servicio si no existiera la interoperabilidad si no existiera la interoperabilidad todas las administraciones públicas tenían que tener una gran base de datos donde tuvieran todos los datos de todos los demás y no necesitará compartir información con nadie desde el momento en que eso es inviable hay que compartir información y la interoperabilidad habitualmente a nivel técnico se implementa a través de servicios web la interoperabilidad hoy día consiste normalmente en servicios web de distinto tipo existen servicios web más complejos digamos SOAR que están cada vez más en desuso o servicios web más ligeros que se llaman de tipo REST o lo que se llaman ahora son tecnologías de microservicios también o utilizando API expuesta en la en la capa externa de un sistema de información cuál es la vulnerabilidad que esos esos servicios que se ponen fuera al final son pequeñas puertecitas que se abren a cualquiera que esté en la misma red esas puertecitas son lo que habitualmente nos llamamos nosotros puertos son puertos TCP y IP en realidad técnicamente esos pequeños agujeritos un atacante malicioso puede aprovecharlo para intentar introducir por ese agujerito cosas que no son legítimas por ejemplo cuando una administración pública consulta el DNI que está alojado por ejemplo en un servicio web de la plataforma de intermediación de un ministerio un atacante que esté que tenga acceso a esa red puede intentar forzar esa cerradura ese agujerito entonces la vulnerabilidad fundamentalmente es la vulnerabilidad que tiene un puerto expuesto al exterior muchas gracias yo creo que con esto podemos aplaudirte porque has sido realmente muy exhaustivo en la presentación de la seguridad hoy sabemos mucho más de lo que sabíamos hasta hace unas horas y conjuntamente con Alejandro Picarone nos han proporcionado una cantidad de información y una metodología de trabajo que nos permitirá entender bastante mejor estos problemas complejos a los cuales nos hemos abocado gracias a los dos y yo le pasaría la palabra al ingeniero Juan Carlos Ferreri para que cierre la reunión del día de hoy muchas gracias Antonio muchas gracias a los dos expositores por estas excelentes exposiciones que como dice Antonio han sido exhaustivas y han permitido incrementar nuestro conocimiento gracias Jesús Cano por reconocer el rol explícito de la academia que es el de llevar conocimiento promoverlo y esta conferencia al igual que la anterior sin ninguna duda en ese sentido entonces nuevamente Antonio como siempre digo muchas gracias por la excelencia de los expositores muchas gracias a ti por organizar este ciclo y en nombre de la academia los saludo y doy conservada esta sesión estén muy bien cuídense mucho y buenas tardes